bueno amigos muy buenas a todos y bienvenidos aquí al canal vamos a ver os voy a enseñar un par de mod de para mujeres y si no me equivoco aquí abajo tiene que estar lo que estamos buscando el momento en cuestión lo podemos ver aquí lo podemos ver aquí son dos lo que vamos a ver los otros es que bueno hay otros también lo que pasa es que no ha podido hacer las armaduras de esto aunque os lo puedo enseñar no de momento vamos a cargar esto aquí bien está activada todo esto está activado esto no son los este no me gusta este está funcionando bien sin problema de los buenos y te cambia el aspecto de momento el 7 bases pero el que yo estoy buscando vamos a este también funciona lo tenemos que hacer con la haciendo la forja este tengo un arma tengo una tengo hecho algo de esto que ahora lo veremos en la calle y este que también funciona con la también tengo hecho con esto lo podemos ver pero el que yo os comento es este no es que tengo que esperar a llegar a una parte del dlc vamos a ver dónde está este este que está aquí porque ya no hay más aquí bueno está este que os lo enseñaré ahora después cuando vayamos a la forja este tiene whatsapp y este este no funciona el king post bien le tengo que ver por qué por qué pero este no este no está funcionando pero este es el que vamos a ver ahora el x beta que nos dice aquí localización de la armadura que está debajo de un puente en carrera blanca y el puente que se me ocurre es este está en un barrio y debe de estar aquí aquí lo tenemos buscar aquí está todo vale vale aquí está todo por lo tanto esto igual más roble tal vamos a coger y llevo demasiado peso para variar vale pues que llevo mucho peso y que ahí hay un muerto yo tengo que quitar cosas de aquí como sea porque voy a tope vamos a vender aquí algo ahora me cambiaré vamos a darle un cuartel y yo a esto y ahora veremos la armadura pero yo me tengo que quitar cosas a ver si tengo si no yo tenía que darle yo aquí a la madre bienvenida a la doncella de la muchacha las mejores armas y armaduras lo que quiero es porque de arma no tengo nada yo no yo nada más que voy con con fuego no entonces de atuendo esta por ejemplo la vamos a ver la tengo hecha y este también la tengo hecho todo esto pertenece a la cali el modo de la armadura es bien pensar quitarme cosas porque yo no sé si tengo suficiente aquí la armadura de los antiguos dioses está no me la puedo quitar esta es esta tiene guasa no la vamos a probar ahora está la que ha comentado antes que tiene guasa el body este uno a esto no vaya vamos a ver qué me quito que me quito pues me voy a quitar es que no quiero quitar esto esto es lo que yo acabo de coger ahora mismo me cago en lo que se ha quedado confesando que me puedo quitar yo de aquí pero si es que no sé cómo voy vamos a quitar la piel de oso la de las cuevas no voy a poder no voy a poder voy a ser carnalo vamos a salir de aquí como no hubiera visto yo a este hombre y éste como no se le puede vender todo tampoco tengo que tener más cosas aquí quitarme de en medio vamos a mirar sin vender nada hay como no previsto yo esto hombre por favor es que ahora me tengo que ir a la porque esta porca no la puedo utilizar vamos a ver joder esto no pasa prácticamente nada las opciones que me voy a tener que ir al otro sitio pero a mí no todo esto lo tengo que me tengo que quitar de en medio esto pesamos un poco pero bueno y los libros esto pesamos una mierda de un huevo joder todo lo tengo que utilizar o no están todos utilizados aquí pero como me vaya a perdonar pero yo tengo que quitarme cosas del medio a ver que que me puede comprar yo creo que nada es que no compra tema que estar cosi cosa de esa es que si no no me puedo ir a a villalocustre que me dio que ir para allá a ver las otras a la la lo de o lo podemos ver aquí lo podemos ver aquí para la puta bueno ya hemos visto dónde es la localización o tú lo que andas buscando si no dime si si claro esto es lo que vendes yo de esto no llevo aquí nada yo no llevo nada de arco y de flechas el hacha del leñador pues mira te voy a dar el hacha del leñador que son 10 kilos a tomar forzado y el pincho que son pesados pues toma pincho y ahora cuánto me quedaría ya me queda menos no de los atuendos no te puedo dar nada no te puedo dar nada esto que va este es el dlc esto pesa nada nada esto me cago la puta esto no pesa nada bueno toma un huevo de gallina y ahora de aquí es que no sigo sigo yendo ah no ya puedo ya puedo ya puedo venga vámonos de aquí vámonos 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 ya puedo el hacha del leñador me quedo a fin allá bueno no importa no voy a cortar madera lo que hago es encargarla vale vamos a ponernos aquí que haya claridad y vamos a probar la armadura vamos a probarla actuando bueno vamos a probar esta para que veáis lo que esto es toma ya en serio ustedes creen que esto es normal esto es demasiado eh vamos a ver que barbaridad esto es lo que hace la armadura esta podemos hacerla en la forja que yo aquí la forja no la voy a poder utilizar esto no lo puedo utilizar bueno pues esta es la armadura que hemos visto antes que os la voy a enseñar otra vez que se hace en la forja de acuerdo os la enseño a quien le guste unos pedazos de teta como esto pues de puta madre a mi no me gusta yo de hecho este mod no lo voy a utilizar para llevarlo aquí es para enseñaroslo de acuerdo y para que quede claro cual es os lo digo ahora mismo todo lo que sea excesivo no pega aquí ni con lejilla en este juego ese es mi punto de vista todo lo que sea excesivo y esto es súper excesivo pero súper vamos a ver el mod es donde esta este n8k black rose es de cbbe nefeline vale este mod es el que llevamos puesto ahora mismo que por supuesto ahora mismo me voy a quitar yo esto a quien le gusta esto pues vale pero un poquito menos pues anda y todavía faltan aquí cosas que ponerte en los brazos en la cabeza en las piernas aquí faltan cosas que llevar además que es el body lo que me he puesto ahí entonces vamos a cambiar y empezamos por aquí bueno esta también os lo puedo enseñar vale también os puedo enseñar esto el usurios vamos a ponernos esto primero y esto es lo que hace esta ya bueno es otra cosa faltan como digo todas las partes de arriba y de abajo de los brazos tiene algo para el cuello también que ponerse pero esto está muy bien pero no pega en este juego es mi punto de vista esto no pega y el mod que yo he comentado con respecto a este pues es este que os voy a decir ahora lo que llevo puesto es este mod que os voy a decir se hace en la forja se hace en la forja con lo cual no tiene complicación en realidad el mod este son mods que no tienen complicación que lo cargas son un c mbb es este de aquí es un cbb que no tiene problema el rave los surios seducción este está guapo pero yo es que no creo que pegue aquí vale ahora vamos a ponernos el que hemos encontrado aquí ahora bueno esto lleva su media lleva todo esto que yo lo hice esta es otra armadura que esto lo que hace es ponértelo en el cuello el regalia cap esto es otra otra la regalia es otra armadura que esto ya si parece más una armadura vale pero lo que vamos a probar es lo que hemos cogido ahí ahora entonces tenemos dos es que hay dos estilos aquí este mod se regenera 100% más rápido hay dos versiones ya que podemos utilizar esta o esta esta o esta esta o esta esta no me voy a poner esta y me voy a poner el yermo también no este yermo no es coño me estoy liando bueno pues esta es la armadura bueno esta ya está no sé supongo que algo mejor verdad esta armadura está algo mejor está guapa no está chunga me recuerda algo a a las armaduras de conan exiles me recuerda sobre todo la parte de los hombros pero está guapa esta de entrada de las tres que hemos visto aquí esta es la que más me gusta de todas y esto pues se lo podemos dar aquí a sandia creo yo vamos a intentarlo sandia era la que estaba en el yermo abanderado ahí arriba en carrera blanca que estaba perseguida por la secta esta y demás la guerrera roja entonces la guardia roja la misión de la guardia roja después como tenemos el modo oportuno porque en esta equipo juan que estamos yo le tengo un puesto bastante uno de ellos que podemos reclutar a cualquiera prácticamente a cualquiera vamos a ver ahora vamos a decirle que le vamos a ver si lo acepta tenemos que intercambiar cosas vamos a ver qué quieres que lleve entonces sandia tiene el atuendo este de la taberna la ropa de la taberna que sé que se consiguió en otro sitio donde fue paco ahora mismo no me acuerdo a ver vamos a coger ya está pillada ahora mismo tiene la ropa que ella tiene norma ahora yo le voy a empezar a dar lo que llevo puesto bueno no hemos visto esta ahora vamos a ver el cali este este no lo hemos visto ahora me lo voy a poner que es otro modo que está ahí que ahora lo diré también cuál es lo que vamos a darle esto a ella a ver si se lo va poniendo uno por aquí ah no perdona le tengo que ir aquí pues se lo pone ahí está la podemos vestir perfectamente con el modo estamos ahí está yo me he quedado hecho esto es pero bueno también estoy viendo entonces ahora vamos a probar la que me queda que tengo para probar la parte del pecho normal bueno no el atuendo es la primera de aquí arriba es esta porque hay que hacer más cosas bueno vamos a ponernos esto vamos a poner nuestras dos cosas de momento esta es la armadura vale hay más cosas que faltan aquí de ella pero bueno esta lo que le veo es muchas tetas aquí bueno dos pero grandísimas entonces el mod es el siguiente es acá el cali este a cali que no tiene problemas se hace en la en la forja en la forja que yo tengo en este caso en la mansión que tengo ya arriba hecha no vamos a ver para que os diga yo cuál es y estos son muy recientes estos no son dónde está esta es esta es a cali armadura un esta es ahí tenéis todo y hay que hacerla entera claro esta la otra que hemos visto en la raven slurio que que yo no creo que pegue aquí en el juego es muy llamativísima pero que no la veo yo que pegue aquí en el juego esta la tengo que tengo que llegar a un dlc todavía esto todavía no ha llegado no puedo decir si funciona no y esta en la que le he puesto a la colega mía ahora bueno esta es la que hemos visto antes del n 8k que esto es ya exageradísimo esto es exagerado vale yo la traigo aquí para que la veáis de acuerdo y aquí dejamos el vídeo amigos como veis se le puede poner a nuestra seguidora estas cositas vale que no le queda mal verdad no le queda mal no habría que ver cómo le queda la que llevo puesta vamos a ver si porque creo que le va a subir el pecho y lo va a subir todo pues no ha pasado nada capullo no ha pasado nada que va a pasar de momento te voy a quitar todo lo que tienes te lo voy a quitar todo esto ah el aro no coño esto te lo tengo que volver a poner bueno ahora te lo pondré el aro no coño donde esta el aro que te he quitado a ver donde esta el aro bueno como le pongas esto veremos a ver a ver aro de mago vamos a darle ay dios estas no son las armaduras que yo les quiero bueno es igual vamos a darle esta que se lo ponga ya la buscaré yo y si yo ahora le doy esto puede ser que se lo coja puede ser que no lo ha pillado a ver pues no vea como se ha puesto si si pero no vea como se ha puesto que barbaridad eh se ha puesto esa vera como veis funciona se le quita se le pone a los seguidores y ahora si le ponemos la otra que me falta la que yo llevo puesta porque esta era la cocinera de la llevo abanderada dice que hay en el menú tenemos aquí pues vamos a ver yo te lo voy a decir porque de entrada te voy a quitar eso que lleva esto te lo voy a quitar ya y ahora te voy a poner lo que yo llevo puesto que es esto que lo coge y el otro ahora iría con esta armadura vale esto es lo que hay amigos se pueden hacer muchas cosas con estos mod pero desde luego el que más me gusta es el que yo he visto hemos visto aquí que hemos cogido justo aquí abajo en el puente en la misma entrada de aquí de carrera holoca bueno pues dejadmos aquí el vídeo espero que a más de uno le haya gustado que no sé que se baje alguno de los modestos y de estos modos y vaya haciendo sus pruebas y sus cosas pues un saludo para todos muchísimas gracias y como siempre os digo os espero en el siguiente vídeo por ver